¡Escucha! Ayer supe que vivía cuando te conocí Estaba muerto en vida, tu amor me hizo vivir Tus besos me alegraron, la vida me cambió Cuando estoy a tu lado, soy muy feliz mi amor Y llegaste tú, y llegaste tú Linda muchachita de cara bonita, y llegaste tú Y llegaste tú, y llegaste tú Linda muchachita de cara bonita, mi amor eres tú Y gracias por haber llegado a mi vida Grupo Café Ayer supe que vivía cuando te conocí Estaba muerto en vida, tu amor me hizo vivir Tus ojos me encantaron, cuando te conocí Tus labios me enamoran, tu amor me hace feliz Y llegaste tú, y llegaste tú Linda muchachita de cara bonita, y llegaste tú Y llegaste tú, y llegaste tú Linda muchachita de cara bonita, mi amor eres tú Y llegaste tú, y llegaste tú Y llegaste tú, y llegaste tú Y llegaste tú, y llegaste tú Linda muchachita de cara bonita, mi amor eres tú Deutches tú, y llegaste tú Más sealed da cara bonita, mi amor eres tú Y llegaste tú You llegaste tú Tavo te trabajo controlando yo Gracias.